Visítenos en Novedades Beni, que tiene artículos de temporada para toda la familia. Así como juguetes, bolsos y cualquier accesorio que necesite para usted. Recuerde que tenemos las mejores marcas y la mejor calidad. Venga con nosotros y sea testigo que nuestros precios son los mejores de la plaza. Novedades Beni, estamos aquí para darle calidad y precio.